Este es el tema del que vamos a conversar en este primer momento de nuestra revista, porque hoy nos acompaña un especialista que su mayor satisfacción es sacar las mejores enseñanzas y sonrisas cada día. Él aprovecha cada oportunidad de la vida de la mano de las atletas y personas con alguna discapacidad. Es un gusto recibir a Joel Alviza Negrín, especialista en medicina física y rehabilitación. Joel, bienvenido a nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación. Quiero agregar algo, porque usted tiene dos hijas, practicantes de badminton. Pero coinciden en su lugar de entrenamiento con el licenciado Gilberto Amador Cruz, quien es preparador e entrenador para atletas de badminton. De esa unión surge un proyecto que tiene como sede el Centro Polideportivo Comunitario Luis García Moré, ubicado justamente en Playa, en la avenida 58, esquina 45, en el Consejo Popular La Ceiba, y que además se han concentrado los esfuerzos fuera de las sedes en tres ocasiones en el Centro Nacional de Rehabilitación Julio Díaz, donde hay personas en situación de discapacidad física, ¿verdad? Así mismo es. Sin duda es el centro comunitario polideportivo donde hay varios deportes practicando. El badminton se ha adueñado un poquitico de un gran espacio ahí, no porque tenga prioridad, sino porque el protagonismo y el trabajo del licenciado Gilberto Amador Cruz con el grupo de paratletas verdaderamente ha sido arduo, permanente, constante y con resultados visibles a nivel de nación, a nivel del país. Realmente nosotros tenemos una representación de paratletas como país, hablando deportivamente, desde el punto de vista deportivo, bastante, digamos, nutridas de personas con discapacidad, las cuales han ganado el lugar de representarnos en eventos internacionales de paratletismo a nivel mundial, y estamos hablando también a nivel regional, tanto centroamericano como panamericano, donde han obtenido buenos resultados. En la parte de salud, donde yo, digamos, trabajo, soy el especialista en medicina física y rehabilitación, médico de graduación, una vez que se unió en un mismo espacio la práctica de este deporte, pues yo veía de un inicio, veía personas practicando con un gran nivel, demostrando grandes destrezas, y yo decía, bueno, pero tiene un daño estructural en una mano, tiene un daño estructural en un pie, tiene una prótesis, juegas con una prótesis de miembros inferiores, y sin embargo los desplazamientos que realiza, o sea, las cosas propias de juego, los golpeos que realiza, la visión, la inteligencia a la hora de jugar, que también vale mucho, me llamó mucho la atención. Entonces, cuando prácticamente me entero de la práctica, para badminton, o badminton adaptado, que es como también se les puede llamar también, para personas con alguna situación de discapacidad, o con algún daño estructural, que verdaderamente, como vehículo para rehabilitarse, es excelente. La práctica del deporte es excelente para la salud, para la rehabilitación, es excelente. Y verlos ellos con las destrezas con que lo hacen, pues es impresionante, verdaderamente es impresionante como lo hacen. Y surge este proyecto, evidentemente, de unir la discapacidad, o la persona con discapacidad en situación, con un daño estructural, a la práctica de este deporte, motivándolo, enseñándolo, practicándolo, y sean futuros luego, el futuro del país en representación de competencias internacionales. De ahí tenemos un atleta, o un paratleta, pero podemos tener un profesional luego, cuando su vida, digamos, como deportista activo termine, pueden ser luego estudiar las ciencias del deporte, o pueden estudiar algo a fin con este deporte, pueden ser entrenadores, todo eso. Entonces, tenemos ahí una vía para rehabilitar excelente, excelente. De hecho, hay muchos que a lo largo del país lo están usando, lo están utilizando. No solamente que el proyecto comenzó hace aproximadamente dos años, pero ya tiene unos antecedentes muy fuertes, que son prácticamente un basamento para continuar nosotros. Y veo que vienes bien acompañado de uno de los elementos para guardar. Sí, realmente es el volante, es el que hay que tener la capacidad de golpearlo con una raqueta muy ligera y pasarlo a través de una net. Estamos hablando de un deporte net por medio, un campo con contrarios, que deben ser similares, y esto es un volante de los convencionales de juego, de competencias, que deben ser entonces algunos más defendidos en tu campo y atacar hacia el campo contrario para que pique ahí. Se juega con silla de ruedas, se juega de pie, se juega con aditamentos, o sea, pero siempre vamos a tener enfrente a una persona con la misma capacidad de movilidad que el daño que tiene exactamente, que es contrincante. Joel, ¿y cómo llegan al paciente? Te preguntaba eso y esa rehabilitación física, usando como vehículo la práctica del deporte, en este caso el bármito que era del que estamos hablando. A ver, las capacidades físicas de una persona con un daño estructural pudieran estar limitadas, pero siempre hay capacidades que pueden compensar la pérdida de alguna de las habilidades que pueda tener, sin embargo, a veces no se explota. Debemos motivar primeramente mentalmente a la persona con discapacidad a la práctica del deporte, que le guste eso debe ser en las edades tempranas. El apoyo familiar, el apoyo social es fundamental. Mamá, papá o grupo que esté más cercano debe motivar a la persona con este daño estructural a la práctica del deporte. Se enseña de niño ciertas habilidades a las personas. Ejemplo, le puedo poner una afectación en un miembro inferior, ausencia de un miembro inferior, por una amputación o por un daño genético que no funcione, pues siempre existen aditamentos que es propio de la medicina, digamos, vamos a hablar de la ortopedia técnica, que le dan soporte, que le pueden ayudar para que tenga un poquitico más de fuerza, digamos, estabilidad un miembro, que no lo tiene, por naturaleza no lo tiene, y lo ponemos entonces en el campo. Y todo lo demás que pueda realizar, explotarlo al 100%. O sea, miembros superiores, miembros inferiores, podemos hacer ejercicio con tronco para el golpeo, como puede verse en los videos que estamos, en algunas fotos, y el miembro entonces que está intacto vendría a suplir todo lo que sería la movilidad del que aquel que no lo puede hacer. Sin embargo, tenemos en otras latitudes, en otros países, personas con las mismas dificultades, con los mismos daños estructurales, y logran ser grandes para atletas también que representan a su país, y en hacer campeones paralímpicos y en los mundiales y demás. Y que no solo es algo que apoya la salud de la persona que lo ejecute, sino también de manera espiritual el alma. Exacto. Y se sienten también realizados en este tipo de deportes que, como ya decíamos, aporta mucho a la salud, pero también al entretenimiento, al esparcimiento, de una forma sana como lo hace este proyecto. Y tengo entendido que también se suman madres de niños pequeños a este proyecto. ¿Cuáles han sido las mayores experiencias y satisfacciones de estos que usted realiza? Bien, primero que conocen el deporte. Es una disciplina que es poco visualizada, vamos a decir que es una de las más jóvenes que se practican en el país. Es poco vista, es poco conocida. Hay personas que quizás lo hayan visto un momento en la televisión o en algún lugar y no identifiquen, no sepan el nombre, conozcan el nombre y no sepan con exactitud qué cosa es el badminton. Como tal, lo primero es que conozcan el badminton. Que toquen los implementos del badminton porque siempre andamos o tenemos la posibilidad de andar con raquetas, se las ponemos en las manos, golpean, o sea que golpeen y vayan conociendo qué cosa es la raqueta. Una vez que la mamá o el papá o el cuidador entiende y se motiva, pues ahí tenemos un camino un poco despejado porque va a apoyar indiscutiblemente a la formación de un posible futuro atleta en la persona que cuida o su hijo o su hija. Y de esa persona nosotros luego tenemos el apoyo que la podemos tener como vehículo para buscar más en su comunidad. Si es una líder comunitaria, pues buscamos más en la comunidad. Y tenemos, como decimos nosotros, una persona que pudiera de alguna manera ser un motor impulsor de tantos que necesitamos para seguir creciendo en este proyecto. Evidentemente, la prioridad es que esté bien la persona con el daño estructural físicamente, que sus atenciones no les falten, no les falten y el badminton como vehículo de rehabilitación es excelente, excelente porque reúne una serie de condiciones de movimientos, de fuerza de equilibrio, de movimientos de coordinación, de estrategias mentales y físicas que son ideales para la rehabilitación de una persona con un daño estructural. Yo pienso que un proyecto con estas características, una de las palabras claves que lo describen es crecer. Debe crecer, llegar hacia todo el país. ¿Y por qué justamente esta disciplina? ¿Por qué el badminton y para badminton? ¿Qué particularidades tiene este deporte al que ustedes se han acercado desde este proyecto? Este es un deporte que vincula muchos sentidos del ser humano. Visión, audición, movilidad, habilidades de movimiento rápido, movimientos lentos, vinculaciones, movimientos coordinados, el equilibrio es fundamental en la especialidad, en la disciplina badminton, la rapidez con que tiene que recuperarse una persona que esté haciendo una acción en el momento en el terreno. Fuerza muscular, increíble la fuerza muscular que hay que tener en un momento para desplazarse el momento y volver de nuevo al área donde debes estar para volver a enfrentar otro ataque del individuo. El pensamiento táctico estratégico para buscar debilidades del contrario, para buscar hacer el punto que necesitas hacer para ganar al contrario. O sea que es muy completo, es muy integral realmente. Un partido de badminton no es un partido que se hace en 10 minutos o en 15 minutos, es muy poco probable. O sea el promedio es mucho más que eso, pueden estar encontrándose en un partido aproximadamente una hora, 45 minutos, ya que está preparado físico y mentalmente para soportar esta carga física que tienen ellos. Hay elementos aerobios, anaerobios, de resistencia, pero no tanto de resistencia, también de rapidez, en fin, que es bastante integral para que sea practicado por estas personas que con su daño estructural y además que tienen problemas de limitación, se juega sobre generalmente tabloncillo o taraflexo o un área bajo techo, debe ser bajo techo porque el volante que es el pluma pesa muy poco y cualquier viento lo pueden mover de sitio o de lugar. Limitada la cancha, o sea no están abiertas ya pensando en comparación con un fútbol que también tienes con otro deporte, cuidamos más el paciente. Y pensando que incluso no solo por la parte que aporta a la salud, sino también por la motivación y en esta ocasión comento sobre la parte de las competiciones que se realizan no solo en nuestro país, sino también fuera de Cuba. Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Yo les propongo hacer una pausa en el diálogo y más adelante conversar sobre el tercer encuentro entre atletas de badminton y para badminton con personas con discapacidad que tuvo lugar recientemente. Así que Joel, te invito a que te quedes con nosotros aquí en el estudio y usted mantenga la sintonía porque continuamos en tiempo real.